En Cartagena, en el marco de la convención bancaria, la ministra de Agricultura reveló que por el momento el gobierno del presidente Petro no piensa hacer una reforma agraria. Las modificaciones en ese sentido se harán con las normas actuales que les permiten. La ministra de Agricultura Cecilia López reveló hoy en Cartagena que no habrá reforma agraria ni de tierras, sino que se utilizarán los mecanismos legales que hoy existen para hacer modificaciones en esa materia. La ley de reforma agraria es la 160, que nos da los mecanismos para hacerlo y además acá usando el catástrofe no necesitamos ninguna ley adicional. Las normas que se están haciendo es una que ustedes no han mencionado. Ayer presentamos el acto legislativo sobre los derechos de los campesinos. López Montaño dijo además que ya tiene la lista de las tierras que pasarán de la Sociedad de Activos Especiales SAE a las organizaciones sociales de indígenas y campesinos. Ya tenemos alguna idea de que cuáles serían las tierras que pueden distribuirse, inclusive tierras que de pronto se pueden titular porque están ocupadas por gente que cumple con los requisitos y alguna que se pueda distribuir. La funcionaria explicó lo que será el nuevo impuesto a las tierras de grandes extensiones. Si lo que yo estoy produciendo me permite pagar el impuesto, me quedo tal cual. Si el impuesto es muy alto y es superior a lo que me produce la tierra, yo tengo varias alternativas. Una, volverlo más productivo. Pero si no tengo ninguna de esas alternativas, puedo pasar la tierra a lo que se llama el mercado. O sea, ofrecer esa tierra en el mercado. Explicó que el comprador final de este predio será otro privado o el Estado que la comprará con mayor deuda pública.